Bueno, también la semana pasada, déjenme platicarles, se aprobó la ley de extinción de dominio, que además, bueno, ha causado una serie de controversias. Y para hablar sobre el tema, tenemos en la línea telefónica al diputado Jorge Triana, quien saludo con mucho gusto. Diputado, gracias por conversar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues, como lo platicaba, ya ha generado algunos conflictos, finalmente fue aprobada esta ley de extinción de dominio. ¿Cuál es el estatus ahorita? Quieres que nos platicara para todos los que nos están viendo de qué se trata, qué modificaciones se les hizo, o qué es lo nuevo que vamos a encontrar en esta ley. Bueno, hay que distinguir, hay un proceso que no ha concluido a nivel federal, sobre una ley de extinción de dominio que fue aprobada por la Cámara de Origen, por la Cámara de Diputados, y que tendrá que surtir los efectos correspondientes en el Senado de la República. Fue una votación dividida, seguramente tendrá modificaciones en esta Cámara Revisora. Hay que recordar que la extinción de dominio tiene que ser una excepción y no una regla. Es decir, la extinción de dominio es el derecho que tiene el Estado para apropiarse de un inmueble o para hacerse de un inmueble a raíz de la interacción del crimen organizado o de algún ilícito, exclusivamente. Nosotros en la Ciudad de México nos hemos adelantado. Hay que recordar que a partir de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México ya están facultados los alcaldes para presentar iniciativas de ley. Y los alcaldes de Álvaro Obregón y de Miguel Hidalgo han presentado una propuesta de ley de extinción de dominio, adelantándose a lo que vendrá de la que está en proceso a nivel federal. Lo que nos preocupa en esta parte es que, dos cosas, se está proponiendo que el Estado pueda aplicar esta facultad de apropiarse de un inmueble cuando los sellos de clausura, en su caso, que sea un inmueble clausurado por alguna obra, pues que hayan sido violentados o hayan sido quebrantados. Nos preocupa porque se está forzando a que sea un delito el quebrantamiento de los sellos. Se está criminalizando el quebrantamiento de los sellos. Que además eso fue algo de lo más controversial, ¿no? ¿Qué pasa con la violación de los sellos ahí de clausura? Exactamente, este es el punto que causa más controversia, porque, bueno, vaya, a ver, por ejemplo, en la Ciudad de México vivimos en una ciudad donde hay una población flotante inmensa, donde hay vandalismo, donde hay muchas personas en la calle. Cualquier persona puede pasar y romper un sello, vandalizarlo, romperlo, grafitearlo, mojarlo, etc. Se quebranta el sello y algún vecino puede acusar al propietario del inmueble de haberlo quebrantado. Es un delito penal, penado con hasta ocho años de prisión, y al ser un delito penal, pues entra en los supuestos de la ley de extinción y dominio, y puede el propietario perder el inmueble. Esto nos parece muy grave, nos parece que no es la solución al problema. Entendemos que hay un problema de voracidad. Híjole, ¿nos escucha, diputado? Parece que perdimos la comunicación. Se cortó ahí la comunicación, en unos minutos más vamos a regresar con el diputado Jorge Triana del PAN, a hablar sobre la extinción de dominios. Sí, efectivamente ha sido todo un tema. De entrada es un tema, definir por cuáles hechos ilícitos iban a poder acceder a esas propiedades. Sí, nuevamente restablecemos la comunicación con usted, diputado, adelante, nos perdimos un poco. Sí, gracias. Les comentaba que se está forzando a que sea un delito penal el quebrantamiento de estos sellos, y que los platos rotos va a pagar sí o sí el propietario del inmueble. Híjole. Entonces, si yo soy un desarrollador y por alguna razón fue clausurado mi inmueble, porque faltaba algún requisito legal, etcétera, y están los sellos, y yo estoy en trámite para poderlo resolver, y pasa un vándalo y me rompe el sello, se da cuenta la autoridad o hay alguna denuncia, y van sobre mi inmueble y me lo quitan. Es que es ilógico. Es muy grave, es completamente ilógico, es una medida completamente confiscatoria, y una medida que va en contra del derecho a la propiedad privada. Nosotros nos oponemos desde este momento, no estamos en condiciones de aprobar algo ni siquiera similar. Creo que la manera de controlar la voracidad de inmueble en la ciudad de México es otra, y no es criminalizando la ruptura de sellos. No, y que además viola la constitución, ¿no? Digo, los derechos humanos también, podría ser. Es inconstitucional en dos sentidos, primero porque está garantizada la propiedad privada en la constitución, y también porque hay un principio constitucional que es el principio de taxatividad. ¿En qué consiste? Consiste en que para que exista un delito penal, una conducta antijurídica penalmente sancionada, tiene que haber un acto ilícito muy concreto, y aquí el quebrantamiento de un sello, bueno, pues ¿cómo se va a comprobar? ¿Cómo sabes que lo hiciste tú? ¿Cómo sabes si fue el vecino? Si fue una persona que me quiere perjudicar, si fue un vándalo en la calle. Es decir, por donde le veamos no hay certeza jurídica, nos preocupa muchísimo porque, insisto, la extinción de dominio es una excepción y no es una regla, y tiene que ir anclada a un acto ilícito vinculado al crimen organizado, a la defensa organizada, algún delito. Y aquí no va anclado ningún delito y se está forzando con calzador a que exista este delito que en la actualidad no está configurado. ¿Quién lo está impulsando? ¿Quién dio la propuesta de todo esto, diputado? Mira qué curioso, es la primera vez en la historia que alcaldes, o lo que eran los jefes delegacionales, pueden presentar iniciativas de ley, y estrenan esta facultad los alcaldes de Álvaro Obregón, Laida Sanzores, y de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, presentando esta aberración. Entonces a mí me parece, porque es una muy mala carta de presentación, muy lamentable el hecho, ojalá y se corrija, ojalá se pueda enderezar esta situación, porque nos parece que están desaprovechando una oportunidad de oro, de proponer situaciones que se hizo una premiante en la ciudad en materia de seguridad pública, de medio ambiente, de ordenamiento urbano, y se van por este hecho que es para tener el aplauso fácil del vecino, que no le gusta la voracidad inmobiliaria, pues no es la forma de combatirlo, es obligación del gobierno verificar que no se rompan los sellos, que no se continúen los trabajos de una obra que está clausurada, aún teniendo sellos, y en todo caso deberíamos de sancionar a la autoridad que no cumple su trabajo, no al ciudadano que está tratando de cumplir con los requisitos. Pues vamos a tratar de platicar aquí con los alcaldes, tanto de Miguel Hidalgo como de Álvaro Obregón, Laida Sanzores, para ver por qué se presentó esto, qué opinión tienen ellos, qué contrastes hay, porque de verdad que sí me parece algo totalmente ilógico, pero en fin, ya estaremos muy pendientes. Diputado, gracias por platicar esta tarde con nosotros, y si lo permite estaremos en contacto. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, es la voz del diputado Jorge Triana, diputado por el PAN.